qué onda aquí estamos en el torneo del cuarto torneo de pesca de campo 7 registrando unas capturas para empezar algo bien aquí tenemos una de las capturas de nuestro amigo tony un pinche jurelón 23 26 300 libras no cabe en la cámara mi hijo no cabe en la cámara donde anda a mi amigo tony donde anda deja checar acá la raza mi amigo conejo algo viene a nuestros amigos de aferrados pues los de baga fichin mi amigo mariscos y yo cocinando los mejores mariscos en la casa nuestros amigos de pesca que nos están acompañando y los del sonido señores salud para el inspector como no 4 ahora sí tira tu roya y yo qué pasó padrino que ando haciendo aquí y yo disfrutando mi hijo disfrutando un día agradable en amigos aquí con la de pesca cocinando como siempre con amor saludo para todos los inspectores cuál va a ser el menú para que se me antoje ahorita lo vas a ver sobre la marcha mi hijo estás sorpresa rica y agradable estás pendientes 4 y ella está autorizado que no poco de calor no te caes campo 7 tomenle foto porque ya va para el caldo ¡Vente, vente, vente! ¿Ya van a contar las fotos? ¡Vean! ¡Lo sacó un malo escondillo! ¡Felicidades, compas! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean a la vaca! ¡Vean! ¡Vámonos! Espérate, nos están informando que viene uno más grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Tierra, tierra! ¡Ey, pero todavía no cierran la báscula! ¡Todavía no cierran la báscula! ¡Levántalo, yo! ¡Levántalo! ¡Aquí están los comensales! ¡Vámonos bien a la báscula! ¡Woo! ¡Tengo un buen acabado! ¡Ya empezaron! ¡Veis y seis puntos! ¡Baila! ¡Ánimo! Aquí, checando el evento. En esa palapita va a estar la premiación. Campo 7 en acción. Campo 8 en acción. Aquí, checando los... Usamanas para cartas. Están pesando A la una se cierra la pesa Aca esta el camarada de Gillo Cocinando Pura vida ¿Cómo te fue? Ahí va Esta Gillo dándole a la chamba ¿Cómo te llamas? Estamos en el mero meollo de la prisión Un colchito en el campo también Padrino le vamos a dar cráneo al animal ¿Qué vamos a hacer con el pescado? Ese lo dejamos como adorno Aquí está el party Aquí está la mesa Ahí viene otro Acá están los trofeos Están los trofeos Va a ser la Va a haber rifa para los competidores Aquí están las muchachas del stage Hola buenas tardes Vamos a seguir Segunda superficie Aquí están los pescadores Aquí están todas las razas Los pescadores Los piedras Aquí están todos los santos Aquí están los músicos Aquí están los músicos Una panada aquí al spot Ahí está los grupos ¿Cómo te llamas, camarada? Carlos. Carlos, ¿qué? Carlos Madaño. Era voy, así me gusta. Era voy. Tienes que aprender. Mira, mi niño. Tienes una calidad, mira. Vamos a hacer una guachita. ¿Aperitivo? Acá está el toño. Mira, la cocina también. Ah, porque también le sabe el cuchillo, el primo. Lo que es la necesidad, ¿no? Es que eso es como ya estaba así. ¿De lavatuercas esa? ¿Paché? No. No, que me da. Ay, buena onda, pues. ¿Así le dices? Va a haber censura ahí. No, si arregla helicópteros. ¿Y me quieren tumbar la chamba? ¿Qué onda? Ay, disculpe. Están tumbando el jale, Gillo. Es contagia. Es todo. Gracias. La vibra, la vibra, Gillo. Saca la vibra. ¿Necesitas agua? Yo creo, te miro muy pálido. No, tío. No traes queso. Ay, cucurru paloma. Ánimo. Voy. ¿Al ratón le gusta el queso? Queso. ¿Por qué tanto pujo? ¿Por qué tanto pujo? ¿Por qué tanto pujo? ¿Por qué tanto pujo? ¿Pujo de qué? ¿Pura cabra? Es que... ¡Ay, mijo! A ver. ¡Háganme con eso! Parece la olla de Hermelinda linda. ¿Aquí se bañó ella? Para que es más rico que hoy. A ver si conocen Hermelinda linda. Vámonos. A ver. Deja echarte una acá. ¡Aja! ¡Asusta a Melión! ¡Asusta a Melión! ¡Asusta a Melión! ¡Ay, Miquito! ¡Hijo de la! ¡Alegria y sabor! Ahí les voy. ¡Ahora! ¡Ya me estás cayendo bien, Gillo! ¡Ya! ¡Ah! un saludo para los que no me quieren ahí con todo mi amor ya me dejó el niño tirarles un tablazo échale ojo cuando trabaja primo mira una monta raya congelada de hace mucho tiempo aquí estamos mira disfrutando de este bonito lugar familiar, buen día, pesca háblale reto a la cámara saludos desde el campo 7 para el mundo mira que anda la raza de Tijuana no lo pesca, pura vida a ti llevo hoy llamas, esperamos que en dos minutos se cierre la báscula dos minutitos primera llamada, primero a ver si es cierto a ver con permiso buenas tardes muchas gracias para que vean que si te conoces todo lo que hago por este mendigo trabajo teléfono y toda la cosa ponte en facha, ponte en facha arriba a la baja 50 pesos un pedazo en las de tu mera mole no queremos que le den por favor un fuerte aplauso a Marisco para hacer esta rica comida que ya están aquí, ya están escoteando el bolsito ya nos abrió el apetito ay papá no desayunamos para vivir con toda la incumbre patrocinador oficial Marisco Rillos es el evento de pesca por supuesto para todos ustedes un evento familiar caso Gillo, hazme caso ahora si andas de chef, digo de marisquero ¿qué eres? ya me di sabor otra vez con estas cosas déjale, meto el dron ya ves que es muy famoso taca, 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 taca ya es la 1 de la tarde y en este momento se va y se corre se va y se corre gritos y chiflas y todo y para celular este es el evento el humano trae el pescado o el pescado trae el humano vamos a festejar un ratito para que todos apoyen a mi amigo ahorita en un ratito van a dar las pregaciones ya voy primo ya mucha seriedad pues así como era algo bien aprovechen, aprovechen clube a parado ganador único a tu perfis las palabras hay para el público ¡aparrado cabrón! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ya se siente el cotorreo Gillo ¿cómo está el refuego acá? ¡jálate la tripa conejo! ¡date karate! mira hijo alegría y sabor lamentada fuente de la juventud ¿qué es? ¡la felicidad! ¡ay, parisrino! a ver ¡vámonos! ya está agarrando color y textura y ahorita su arma el bailón ¿qué te parece? ¡ay, yo! el tiro con los de esta dura a ver, ¿qué es o qué es? una pista de mucha tierra ¡ay, eucalipto! de un paramento al lado ¡vámonos! ¡hijo! estas dositas de la caja se encuentran ahí en el mejor servicio pásale, pásale, pásale pásale, pásale pásale, pásale pásale, pásale todo bien, todo bien mira aquí anda mi compa pásale, porque para que no hay que derraten una cosita de Gillo esperemos que todos estén listos para bailar ¡un premio, un premio! ¡algo acá! a ver con eso ¡ahogo! no y hay más hombres que mujeres así que no importa que bailen con el amigo ¡no te creas! ¡no te creas! ¡no te creas! ¡no te creas! ¡no te le compagone acá! ¡ahogo! ¡no te quede! ¡no te quede! ¡no te quede! ¡viva la baja!